Entre el DJ hay Y el DJI Mini 3 Pues si, es mucha la diferencia El DJI Mini 3 Pro Es liviano Y aparte pues estos se tienen que extender Los bracitos Para que puedan Volar Todos los drones que vienen así Pues claro, tiene uno que Tener mucho cuidado en desdoblar Más sin embargo El DJI Avatar Es este un Un drone Cuadrado, cuadrupedo Entonces este Pues me imagino que es muy práctico Es más práctico El DJI Avatar Como ven el DJI Mini Pro Mini 3 Pro Este Es muy liviano Es fácil de llevar también a donde sea Igual el DJI Avatar Tiene por lo mismo Este Igual Mucha accesibilidad Y muchas formas de cómo llevarlo ¿Verdad? Este Sí Hay mucha diferencia Entre uno y el otro Tiene por el DJI 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 Estos son los sensores, parte de abajo del avatar, parte de enfrente Ahí están, los dos sensores de abajo y de enfrente del DJI Mini 3 Pro Son muy fáciles para poder mantener las hélices estables Cabe hasta en la bolsilla de un pantalón para poder llevarlo a donde quiera que vayas Este es el control, este es el RC Pro, el control del DJI Mini 3 Pro, es un RC control con el screen Estos son los goggles para el avatar y el motion control para el avatar Es el power button, doble botón para encender los propellers Para encenderlos se sostiene, se le da un botón y luego se le sostiene para que pueda encenderlo Para mover la cámara hacia arriba hacia abajo, este es el para cambiar de sport mode a normal mode La cámara para encender la grabación y todo eso, es muy sencillo Es muy sencillo el control, el motion control Ahora voy a hacer una pequeña comparación entre el FPV, los goggles para normal FPV y los goggles 2 Estos son los goggles V2 para el FPV y este es el de avatar Es mucha la diferencia, es mucha la diferencia, de hecho es un poquito más pesados pero son cómodos también Este es el famoso DJI FPV, es mucho más grande, lo siento que este drone es súper mucho más rápido, es rapidísimo Es un drone que sí, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza Este es el control, el control para el DJI FPV, el cual es compatible con el FPV, el avatar Este lo puedes linkear, yo ya probé el DJI avatar con este control y sí, funciona muy bien Muy práctico, fácil de linkearlos El DJI FPV normal, esto, sí me encanta Me encanta, me encanta volar ese drone porque es muy rápido Es mucha adrenalina para volarlos, me encanta Me encanta, me encanta volarlo, esto, sí me encanta ¡Suscríbete al canal!